¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un anecdotario más de La Cotorriza. Y miren nada más. Hoy con nosotros está un old school, un clásico, un chingón del internet de cuando te jalabas la pirinola y no sabías por qué. ¡Con nosotros, Fede Lobo! ¡Fede Lobo! ¡Qué emoción! No sabes cómo te han pedido. Es impresionante lo presente que estás en internet. Yo siento que ahora más que nunca, güey, la banda... Yo creo que sí, güey. ¿No lo sientes tú? Es que es el poder de los bots. Más dinero si percibes. Sí, más que antes sí. Más que hace cuatro o cinco años. Sí, güey. O peor, cabrón. Naili va bien. Pero sí, se ven memes, güey. Yo creo en memes o que de repente, por ejemplo, mucha gente... ¿Cuándo vas a La Cotorriza? ¿Cuándo vas a La Cotorriza? Está muy cabrón. Güey, es que no mames. Le pegaste a un formato bien chingón, güey. Justo te dice ahí abajo que de repente, ¿no ves una película? Te entes tu video y ya llegas a mamar que la viste, güey. No te falta ni un puto dato. Güey, hasta para llegar a mamonerte a la friki plaza, güey. 850 episodios de Naruto. Claro que me lo sé, pendejo. Te puedo contar. ¿Quién está el personaje? ¿Qué hizo? ¿Quién se murió, güey? Sí, güey. Eso está cabrón. O si se viste algo hace un chingo y ya se te olvidó, te lo vuelves a aventar y es volverla a vivir, güey. Exacto. Sí, el pedólogo es como una actualización en tu software del cerebro. Es como si la vi este, pendejo. Es esta. Porque es bien verguerito. Nisa, please. Han habido un chingo de güeyes que me dicen, y de morras también, de güey, no había visto esta película y invité a una morra que le gusta un chingo a esa madre. Entonces, me vi tu video y deseame suerte. Eso, güey. Tú pasas el acordeón para cuando quieres mamar, quieres ligar, güey. Quieres entrar a una convención de pendejos. Ya, güey, tranquilo. Convención de pendejos, güey. No, no. Ay, para que nadie se ponga el saco. Dije convención de pendejos. Si tu convención cayó ahí, tú eres el idiota. Si te ofendiste, tú eres el pendejo. Es que lo mejor es justo decirles eso, porque aunque sepan que sí se las decía. No, no, pero yo no lo admito. Yo no me enoje. No, pero no. Seguro de mí no habla jugando Magic, ¿no? Ni Yu-Gi-Oh. Verga, yo sí le daba duro al Yu-Gi-Oh. Yo al Yu-Gi-Oh, sí. Sí, neta. Había, por ejemplo, un tiempo estudié ingeniería, como fue como seis meses, güey. A huevo le dabas duro al Yu-Gi-Oh. No, güey. Yo no, yo no. Te los juro que no. Pero sí veíamos así en la cafetería un chingo de güeyes en Magic, en Yu-Gi-Oh. Y tenía un compa que sí pasaba por ahí y ya cojan, pendejos. Así, como que ese güey le cagaban esos güeyes. Sí, güey. A la fecha no son así como punta de lanza, ¿no? Por lo menos en la etapa adolescente sí son el escalafón más bajo, ¿no? Ya después la vida da vueltas, güey, y el que era el chingón en la prepa que estaba mamado y tenía un vergón, ya vale pito, güey. Y ahorita el que estaba jugando Magic ya tiene una pinche empresa de desarrollo de software. Justo, yo creo que por eso está emputado y por eso pasa y les dice ya cojan, pendejos. Porque sabe que su nivel concretamente sabe que está a cinco años de aplicar a un trabajo que le va a tener que pedir uno de esos pendejos, güey. No, le va bien. Hola, don Magic. Ah, claro que recuerdo a Loni. No, sí le va bien, sí le va bien. Saluditos a mi copa. Pero sí, güey, sí le cagaba, sí le cagaba. Sí le va bien. Ya hicimos cagada a su amigo porque le metimos un estereotipo. Sí, saludos al wherever. Güey, la neta sí que qué cabrón que sea, sea lo que sea y lo que haya pasado y va a suceder, son la primer generación cabrona de YouTube. Esa es historia. O sea, ya sentaron precedente. O sea, está bien cabrón. Pues que ustedes lo digan, está muy chingón, güey. No. Sí, la neta, muchas gracias. Este, pues, la verdad es que fue por práctica, por vamos a ser desmadre y de repente evolucionó así, cabrón. Se convirtió en toda una industria, güey. Sí, ahorita ya hay youtubers de cualquier cosa, güey. Ya está. A mí me sorprende. Ya estamos en esa época en la que dices, ya hay youtubers de cualquier cosa, güey. Sí, güey. Qué cabrón. Para todo hay, o sea, quieres buscar una receta, ahí está. Quieres cambiar una llanta, ahí está. Ya se volvió como googlear. O sea, que antes googlear era como vas a encontrar un artículo de, ya ahorita hay un video de lo que quieras. Sí, exacto. ¿Cómo entrenó a un grillo? Y hay un cabrón que te enseña el paso a paso. Ay, mierda, güey. Y ese güey se me movieron 10 grillos, pero sí se puede, cabrón. Pero ya lo ves súper bien hecho porque se tiene su fandom, güey. Su playera de grillo, güey. Atrás un chingo de grillo. Lleva 14 años en YouTube. Os voy a enseñar cómo crear un grillo. Y tiene 4 millones de suscriptores. ¡A la verga! Tanta gente sabe de grillo. Y le comentan con puro grillito. Y somos tus grillos. Aquí seguimos tus grillos. ¡Hey, grillolivers! Y también lo hay para todo lo contrario, güey. ¿Quieres saber cómo secuestrar a alguien? Ahí tienes tus videos, güey. Esos no sé, güey. ¿Qué tal? Sí, güey. Nada más ponen imágenes de impacto, lo que sea. Te echas el Clan Trevi Andade. Ahí te aprendes todo. Auspiciado por Gloria Trevi, güey. No, güey. Pero sí, la neta es que sí. La industria como tal estaba lejos de ser formada hasta cuando llegaron ustedes, güey. No había nada, güey. A mí me sorprende porque yo de morro así veía espectaculares y decía, qué sé yo, ahí veo a Ricardo, ¿no? Ese güey, no mames, para encontrarme con ese güey. Y ahorita está muy cagado porque veo espectaculares. ¡Ah! Esa morra yo la conozco. ¡Ah! Ese güey yo lo vi bien pedo. Sí. Etcétera. Ese güey es bien marihuana. ¡Ah! Ese güey acosó a alguien. Exacto. El de la barrita negra en los ojos yo lo topo. Pero no sea apellida M. Así tal cual, güey. Güey, eso está bien cabrón también. Es que has visto pasar a todos, güey. Sí, güey. Este... Y en fiestas y... Y en reuniones y la chingada. Así que cada youtuber es un mundo diferente, güey. No, está cabrón, güey. ¿Cómo era ese momento cuando apenas arrancaban, güey? Si era... Obviamente el principio puro desmadre, pero ¿en qué momento si empiezan a decir, güey, no mames? Sí, son ya estrellas o algo así, güey. Sí, güey. Pues es que fue evolucionando bien raro porque al principio yo creo que eran como los rarillos, ¿no? Porque la neta... Estaba súper mal visto. De por sí ahorita te dijeron, ¡pucha youtuber! Hace 10 años, güey. No mames. Sí, güey. Te gritaban menos en Zulibán, güey. Pero no, es que antes sí era como el güey raro, el güey retraído, el güey de que no sale a fiestas y etcétera. Y como que se empezó a hacer un grupito que poco a poco, pasando los años, y de hecho de un año para otro era una diferencia enorme, güey. Sí, no mames. O sea, no fue como que pasaron 10 años, pasaban meses y ya había más cabrones. Sí. Otros meses más cabrones. Y el nivel de suscriptores con ustedes crecía de manera bestial, ¿no? Era rapidísimo. Yo recuerdo que cuando ya fue así como, güey, esto ya es serio, teníamos en Whatever Tomorrow 700 mil suscriptores. Y en ese tiempo era así como, no mames. Hace 12 años, ¿no? O 10. Como 12, güey. Como 12 años, güey. No mames. Sí, güey. Es que también siento que los números se han vuelto bestiales porque ya cada vez más gente se mete a todas estas plataformas. Pero lo que antes representaba mil era, o sea, lo que antes eras un tweetstar con 8 mil seguidores, güey. Sí, sí, tal cual. Eso está bien cabrón. Y entonces justo que el canal que todos ubicamos como referente de este fue el primero en realmente reventar. Eso está cabrón, güey. Ahorita con 8 mil no te picha ni una coca en el Oxxo, güey. Pero te subo el story y chingas a tu madre. No tienes ni soy pop, cabrón. Ahorita está a los otros. ¿Cuántos tienes? 5 mil. La pobre pendeja. Sí, güey. Ya hace 12 años estaba cabrón. Pues el pelón Gomis empezó a hacer tweetstar con muy poquitos followers. O sea, claro que también fue punta de lanza porque fue el que arrancó a tuitear. Pero lo de Gomiséame era una frase, güey. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, claro. Gomiséame era... Que si él te retuiteaba... Que si él te retuiteaba te iba chingón, güey. Como que te daba más impacto. Te caía el doble de tus seguidores. Yo siempre lo confundo. Cuando manda 31111 al Gomiséame. O más bien Gomiséame al 31111. Si me suena eso, más bien, güey. 31111 al Gomiséame, ¿no? Y el pinche pedón así. Este pendejo que... Pinche anuncio, güey. Y platicábamos también, antes de empezar a grabar de algo muy cagado, que también por ser los primeros, fueron los primeros a los que les metieron el rifle. Sí, güey. Y bien rico, güey. Y bien delicioso, güey. Justo decíamos, gracias a ustedes, todos estamos más tranquilos. Que son como el letrero de cuidado, piso mojado, ¿no? Y este güey papado. Vamos a hacer que se desfala. Y todo el crew ahí. No, ahí no te sientes. Cuidado, güey. Ahí cogen. Acababan de pintar, güey. Güey, pero también, quieras o no, ya en retrospectiva, ahorita que lo ves, 8 años después, o no sé cuánto tiempo tiene que haya pasado, tal vez menos. Pues fue 2014, cuando reventó ese pedo. Sí, 8 años. Ya va para 10 años. Ya va para 8 años. O sea, también fue un putazo para ustedes mediático, ¿no? O sea, todavía crecieron más, güey. Sí, pues desde entonces está ese pedo de los estafados y la broma, ¿no? Pero sí se armó un pinche burlote que cada vez que ibas a algún lado te preguntaban, pero ¿cómo estuvo ese pedo? Sí, güey. Y no mames, platícame, güey, para que no me pase tan bien a mí. Es que, güey, es como si te dicen que hubo un acampal, güey. O sea, ya siempre, para siempre, por un rato te te vas a decir, ¿y cómo fue, güey? Claro, güey. Pero, pero, o sea, a ver, cuéntame el paso a paso. No, sí, tal cual, güey. Es que, güey, imagínate para ustedes este pedo de, ya vendemos playeras, ya hacemos anuncios, ya llenamos teatros, pero 1,500 es la función, sí se me hace una mamada, güey. ¿Sabes? O sea, el contrato, lo que les decía ellos, es que el pedo es que te hacen firmar antes y te dicen el pedo de... Porque dicen que apuestan en ti. Ajá, el pedo que te dicen es, si hay 10 personas te llevas, yo me llevaba 2,500 pesotes. O si hay una persona, o si no se lleva... Te veías 100,000 y decías, ahí están las 10. ¡A huevo! 10 hubo. 10 y bastantes más, pero era, si habían 10. Sí, eran 2,500, güey, entonces ahí decías, a huevo, sí, me van a pagar sí o sí, ¿no? Claro. Pues todo el tiempo, sí, hubo una que otra que no se llenaba, pero la mayoría sí se llenó chingón, güey, y las playeras y todo ese tipo de... Y te atrote y te ven llorando y la gente, es de la emoción. Ve cómo se entrega esta paluca. Tú pensando, le quedan dos años a este contrato y en este lugar está hasta su puta madre. ¿Ves gente ya con collares en oro de sujeta? Y este güey con su playera de cómics. ¡Ixtapaduca! Y es que, güey... Saliendo en un comercial de rufles en el Super Bowl, güey. Y te mandaron tu dotación. Pero oye, güey, ¿cuánta gente había ahora que fuimos a Acapulco? No, claro, me imagino, güey. No, es una mamada, güey. Y es que también, ¿qué piensas inocentemente, güey? Sí, güey. O sea, no sabes nada. Es que te agarra de putazo, güey. Y el primer, por ejemplo, hubo un güey que en el segundo o tercero show, un niño, güey, un niño me dice, no, vas a ganar un chingo, ¿verdad? Y yo, sí. Pero lo que le contesté es, no, es que hay que pagar el teatro. Hay que pagar todo, güey. No, güey, tú sabes lo que gastamos en transporte, güey. Sí, güey. No, no mames, son dos cuartotes en un hotel, güey. Sí, güey. Qué poca madre. Sí, güey. Pero justo es eso, güey, va. También es por no saber qué se iba a hacer industria, que es lo que te decía. O sea, siento que son la generación que lo convirtió en industria. Claro. En un principio parecía, como lo que dices que empezaron haciendo, divertirse. Era por divertirse y de repente empiezan a llegar estas cosas y como ni siquiera lo estás pensando como en negocio, pues no tienes idea de lo que puede representar a futuro y nada más lo ves como de... Pero ahí es cuando identificas a una mierda de persona, güey. Porque si sí invertí en ti para ver si el proyecto jala, pues va, ok, me estoy arriesgando. Pero si ya ves que es un ex y que es un putazo y sigas pagando lo mismo que cuando... Sí, el Scottie Pippen de los Chicago Bulls. No seas hijo de tu puta madre, güey. Exactamente lo que te decía, güey. Ese pobre cabrón tiene su pinche contrato desde que llegó a los 20 años. Se volvió el Dream Team de la historia de la humanidad, güey. Y los Chicago, pues nunca dijo nada. Pues no seas hijo de perra, güey. Súbele el sueldo, cabrón. Sigue con el Try Jordan, güey. Ni siquiera a sus tenis le hicieron. Y es que eso sigue pasando, güey. Ahorita, si te das cuenta, sí sigue sabiendo de gente que, güey, es que me chingaron este barro, ¿no? Lo que me platicaban ahorita ustedes de, güey, es que había un cabrón que el primer mes nos chingó. O sea, sigue pasando, güey. Aunque te estés cuidando muy, cabrón. No, claro. Nos acaban de coger con Facebook, güey. Ya vi historias de ese señor en el Super Bowl, güey. Yo sé con qué dinero se fue al Super Bowl. De su pinche madre, güey. Pero lo que decíamos, güey, lo hacen cabrón. Son súper bien hechos. Lo echan a andar en putiza. ¿Por qué robar, güey? No sé, güey. En lugar de que siga corriendo la voz de este güey es la verga, este güey lo hace cabrón. Y nos seguimos corriendo la voz entre los que hacemos contenido. ¿Por qué te chingas la lana, güey? Sí. No, son tres asientos adelante, güey. Porque aparte, güey, lo van a agarrar como consejo. Pero bueno, aparte podría ser así como le chingue tantito, ¿no? Poquito, poquito. Un dulcecito, un dulcecito, un dulcecito. Sí, exacto. Pero no, los güey son descarados. No, le das una pedrada al jarro, güey, no te pases de verga. Ya para eso, vete a la política, no mames. Con tu madre, hay lugares. Exacto, cabrón. Hay industrias, güey. O sea, tampoco, güey. Pero definitivamente, lejos del rush que ha de haber sido los rockstars de la primera generación de YouTube, no sé, creo que disfrutas más este momento, ¿no? De que estás como más tranquilo en ese sentido, haciendo contenido bien chido, güey, que te late. O sea, no es que no te la tire el anterior, pero en este no tienes tanta presión, creo yo, de cuando tenías así el foco de atención en el proyecto, ¿no? Y además está padrísimo que ya caiga la lana a tu cuenta. Sí, exacto, güey. Esa parte es increíble, güey. Esa parte me da mucha tranquilidad, obviamente, güey, pero... Pues es que antes también estabas más morro, este... No éramos tan desmadrosos, pero era como el sueño, ¿no? No mames, estoy, este... Cenando con esta persona, o estoy, este... Está la huereja, ¿no? Está la huereja. Por fin, cabrón. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. En un vips, o sea. No mames, y en un vips, cabrón. Esa huereja, güey, no mames. Me dijo, pide lo que quieras, güey. El chiqui Drácula, entonces creo. Sí, güey, era el sueño antes, pero ahorita... Ahorita sí estoy bien pinche presionado, güey. ¿Sí? Sí, porque la neta sí la gente sí es para cuándo este video, para cuándo este pedo, para cuándo esta, güey. Y ya hay momentos donde digo, bueno, ya, me voy a relajar, a ver, voy a checar Instagram. ¿Para cuándo, Naruto? ¿Para cuándo es de pedo? Puta madre, bueno, ya mejor voy a... ¿Qué es eso, güey? La gente lo está pidiendo porque está de huevos y ya se vuelve una pinche presión. Sí, dices presión, pero pues la neta es a toda madre, ¿no? La puta es un tascado. Sí, güey, o sea... No, no mames, claro. Sí me maman, le digo. Por eso es clave eso, o sea, que busques que lo que estés haciéndote mame, porque si de por sí va a ser una pinche chinga y vas a ser bien disciplinado. ¿Para cuándo cuéntame, Naruto, güey? Si disfrutas más contar Naruto, ¿no? Sí, sí. No, pero así está toda madre, güey. La neta es que me gusta mucho lo que estoy haciendo ahorita y yo creo que todos los momentos los disfrutas, güey. O sea, recuerdo hace 10 años y sí me da la nostalgia, este... Digo, a huevo, estuvo chingón como me chingaron, barro. Hace 5 años, como ser mundo es madre. Ahorita, pues, ya es otra época, güey. Cada época... Pues ahorita ya hay hasta papás, güey, en el crew, no mames. Sí, güey. Y de los que sabemos. Si acabara de pasar, no te lo hubiéramos preguntado, güey. No, no, no. Es post este súper éxito del cual ya eres dueño, ya para preguntarte, güey, no mames, qué planes acogida, güey. Pero sí nos teníamos que esperar. Si ahorita fueras contador, si ya no te digo, güey, que te metieron en el pitón. Sí te diría, claro que lo sé, pendejo. Que no digo contador como algo malo, mi contador es la verga, ¿eh? No me vayas a mandar un WhatsApp diciendo, oye, ¿cómo que los contadores? Eres la verga. Enrique, saludos. Y se voy borrando el mensaje. Sí, sí, sí. Estaba a media nota. Vas a ver nada más que te va a decir tu WhatsApp mensaje borrado. Le vas a preguntar qué era o qué. No, es que ya vi. No, nada, güey. Nada, ja, ja, ja. Saludos al fedelobo. Pero, pues, bueno, para este episodio le vamos a dar continuación a las peores citas que nos llegó para un episodio que hicimos del 14 de febrero, San Valentín. Que, sorprendentemente, el verdadero 14 de febrero es el de hoy. Estamos grabando en el 14 de febrero. Bueno, este es la grabación del Día del Amor y la Amistad, pero ustedes lo van a ver. Así nos llevamos con nuestras parejas. Así me fue de la mierda hoy, güey. Pero, ajá, ¿qué? ¿Peor cita? No, yo iba. No iba a eso. Sí iba a eso. O mejor cita. Puta madre. ¿Peor citas o mejor cita? No, ¿cuál consideras que ha sido tu peor cita? Es que, madre, pues, sí, a ver, por ejemplo, hubo una en la que me aceptó salir y investigué bien el pedo de que no tuviera novio y la madre. Y ya en el lugar, en el cine, sí me empezó a hablar de su güey así, pero todo el pinche tiempo y desde el primer minuto, güey. Es que molesto, güey, no me imagino una peor cita, güey. ¿Y te hablaba de él en mal plan o en buen plan? No, en buen plan. Ah, es un lindo. Sí, es un lindo. Y yo ya vi esta película con él y él me compra tal. Y fue medio rifle parado, no sé. ¡Chinga! Ya cuando iba a agarrar la teta, ay, es que él es lo máximo. No te quedas más que disfrutar tus palomitos ahí en tu cubeta de las minas. Y el pito, ¿se va a armar o no? Llevo media hora cabeceando. Sí, así fue, güey. Eso es una pasada de verga, güey. Ah, sí, güey. Y luego por orgullo, porque ella decía, no, pues, este, él me compra ese, el paquete, ¿cómo se llama? El de... El combo pareja. Combo cuates. Combo cuates. Sí, no me acuerdo si en esa época se llamaba así, pero, pues, no mames, yo sí ahorré pesito y pesito, güey. Y fue así como, no, le voy a comprar uno más chingón para que al menos mi orgullo se vaya intacto. Todavía te lo hizo mierda, güey. Sí, güey. Ahorita me acuerdo de esa, güey, pero seguramente hay otra, güey. Con sus pompons en la mano y dice, me cagan esos chocolatitos. ¿Verdad que eso era una mierda? Para eso los compré, para tirarlos. Para que vieras, güey, para que vieras. No, sí, fue todo el camino. Todo el camino. No, güey. ¿Y qué? O sea, a la salida ya nada más te fuiste hasta manejando más rápido para dejarla en su casa. Sí. No, fue en taxi, güey. Para que se la vayas a chupar a tu novio ahora de, vámonos rápido. A ver, chígate esta cebolla para que al menos el güey... Por lo menos amarga del puto de un ratito. A huevo. No, así fue todo el camino y en el taxi íbamos y seguía y seguía. Y, pues, ya, ¿qué haces, güey? Le sigues la plática. O sea, ya también, ni modo que me encabrone. Pero pinche vieja culera, güey. ¿Y esto fue en tiempos en los que ya hacías contenido? No, fue este... Tenía yo como 15 añitos, güey. Ah, pues también la pobrecita. Y yo hablando de chupársela a su novio. No es cierto, ¿eh? Eso no. No, no es cierto. Teníamos 30. Ya. Oye, güey. Y en esas épocas y era de salir con una fan así... Oye, ¿sí sabías que yo salgo a él? Pues es que fíjate que conocí a mi esposa, ahora esposa. La conocí como el primer año. Entonces, realmente, yo siento que no tuve tanto ese pedo de estar contactando, ¿no? ¿Verdad que eso como que hasta te mantiene terrenal, güey? La neta, sí, güey. Yo conocí a Choril en mi primera activación, güey. Está bien fácil perder. Si no te vas a la verga, sí, güey. No, pues sí, güey. Y es que llegan mensajes y llegan... No es tanto, pero... Y con chichis adjuntas, güey. Déjate tú los mensajes, las chichis, güey. Déjate tú, le estoy caliente, güey. Las nalgotas. ¿Cuáles mensajes? Los videos. Que yo siento que a mí, o sea, yo era como muy invisible, que a mí era como que el menos del crew, ¿no? Pero, este... Pues sí, sí llegaba ese pedo y... La neta, cuando vi a mi esposa, a mí me encantó y dije, de aquí soy... Son nuestro Pilar, nuestro máximo, nuestros consejeros, nuestro todo. Besos. A huevo. Y huevos, un mes después. Sí, vamos a llegar a cenar. Sí, pues ¿cuánto llevas tú con ella? Pues ya 10 años. Sí, yo voy para 9. ¿Para 9? Sí. Ay, qué cargador. Ya como tío, ¿a poco no? De repente se ponen locas y... ¿A poco no se enojan cuando llegas pedo? No, pero te larman de pedo. No vayan a ser ellas. No, mi amor, ya no vuelvo a llegar a las 6 de la mañana. Te lo juro y te lo prometo y te lo firmo. ¿A ti sí te dejan salir a tomar o no? ¿Se trae bien agarrado? Es coca, ¿eh? Es coca. A ver, contéstale, me vale verga. Contéstale. A ver, comparte esta Scarlett Johansson. A ver, dale like, dale like, a ver. Cam, que estás grabando un programa, tienes que contestar. No, si no, no me cree, güey. Te juro que estoy grabando, Fede, Fede. Ahí estás tú en Matutino Express. ¿Qué pasó, mi amor? Hablando de sexología, ¿no? Es la sexóloga. Dame dos, Jordi. Son sonidos del programa. Pues vamos a arrancar nuestra... Miren, esta primera... Uy, se ve que es triste. Sí, mucha reacción triste. No, mejor una más. No, es que ya de repente ve a estas que son como desgarradoras y es bien incómodo contarla como que queriendo que todos ustedes se pongan a reírse y a la mitad sea como... Y entonces se murió mi... Tú ya traes el remate y murió de cáncer después de 15 años de relación y tú. Así está bien de la verga. Y al final, oye, güey, préstame, por favor, 100 pesos porque está de la chicada, güey. Esta la manda Eunice Spínola. Les cuento que conocí a un vato por Facebook. Facebook parejas. Ah, que es que ya hay un Tinder de Facebook. No, ni siquiera... Se están preparando para el metaverso con todo, güey. Yo te aseguro que en 2025 se las hace poder meter a alguien a distancia. Sí, güey. Te lo juro, güey. Te pones tus lentecitos, yo ahora. Como la película, ¿cómo se llamaba esta? ¿Ready Player One? No, Silvester Stallone. ¿Rocky? No, no, no. Yo les dije, ¿cuál escena, güey? ¿El quinto elemento? No, la de... Donde sale con Sandra Bullock, güey. Que el güey se va al futuro. El demoledor. El demoledor. O sea, los güeyes sí se ponen un visor y ahí están teniendo el delicioso gramos con el casco, güey. Pues, ¿no vieron el episodio de Black Mirror en el que unos compas que juegan... Unos compas que juegan Mortal Kombat, ajá. Ahí se aplica la de... En el cuerno girando Mortal Kombat. Porque como ellos se pueden... Ellos se pueden transportar al episodio... Bueno, spoiler alert. Ahora sí te la voy a meter. Ahora sí vas a sangrar. Un subsero me la vas a chupar. Sí, que las esposas nunca saben que todo ha sido literal. Ahora sí me la chupó. Tremendo cogidón que le metí este pendejo. Se la metí con todo y huevos, ¿o no? ¿O no, compadre? Bueno, compadre, que me abriste en dos. Le apliqué un brutalitismo. Le abrí las piernas y padejlo. ¿Quién es tu padre? Se hable por el culo. No, no, no. Para la gente que no entiende todo este chiste, hay un episodio de Black Mirror que retrata un futuro no tan lejano. Ya ves que Black Mirror siempre habla de las posibles negativas consecuencias de la tecnología. Entonces, en este episodio se compran el nuevo videojuego que es nada más implantarte un chip aquí en la 100 y ya lo puedes tener ahí, ¿no? O sea, haz de cuenta que como que prendes el Xbox Play, lo que sea, y te quedas jetón en el sillón y tú te transportas a ser el personaje dentro de la plataforma. Y entonces, pues, estos dos compas se encuentran y pelean y así. Pero aparte, uno de los güeyes usa a una vieja. Entonces, como que ellos le entran por el lado de ¡Ah, pero tú eres vieja! Pero no, a la gente sí me gusta mi compa. Y ya terminan jugando espadazos, güey, pero ya a distancia. Entonces, ya son compas y también amantes. Y ya de repente dijeron, güey, como que esto está muy rico. Sí. Ok, ok. Qué cabrón eso, ¿no, güey? No, no, no. Pues algún día. ¿Cuántos años dijiste? 2025. ¿2020? ¡Ah, cabrón, ya! Ya casi. Vas a ver, güey. No, mames. No me voy a casar. Ay, güey. Ahí sí hay licencia, ¿no? Oye, soy zorrito 26. No soy eslobo. Estoy aquí contigo. Mira, ¿ya ves? Güey, ya lo apagué. Sí abre debate. Ya lo apagué. Sí abre debate. Sí, sí. ¿Sería infidelidad? Sí, sí. Si se la chuparon en Mario Party 14. ¿Te puso el cuerno o jugó un juego? Imagínate. Mario Party 14. Vengo a denunciar a Mario-38 porque en su personaje de Transformers. Porque aparte imagínate ante la jueza peleándose la custodia de los niños. Él iba de Luigi, se acercó un Koopa Troopa que le empezó a hacer sexo oral en el juego. No mames, qué locura si... 2025 me suena muy cercano. El metaverso viene con todo, vas a ver, güey. Ya voy a apartar mi tortuga, güey. Ya nadie puede escoger una tortuga, güey. Ya la aparté. Si apartas a alguien que coja bien, ¿no? Pero a ver, el metaverso viene con visor y los de las manos. Todavía no ha salido uno para pito, ¿no? Ya también usa tu creatividad. No ha salido el control de pito. Lo que hace cuando lo saquen, así. ¿Te gusta el metaverso? Pues métete por completo. Te hace falta un control para disfrutar el máximo. La inmersión total, ¿no? La inmersión total. Pero siento que va a ser así como no oficial, ¿no? Sí, de esos que venden en las Movo. Sí, exacto, güey. Tu verga ahí así para el nuevo PlayStation. Es el óculos que te venden en el bazar de lo más verdes. Trae el de la chupada, güey. Que tomamos medida. Ya viene desbloqueado para lo de la chupada. Ya sabe bien. Perdón por el antiguo modelo. Sabía de la chineada. Pero este ya está bueno. Ya lo probé. No, al anterior sabía bien cudero, güey. Sabía peor que una verga, de verdad, güey. Este sabía menos salado. Ya, perdón, güey. Ya, perdón. Pero pues bueno, Eunice conoció a alguien en Facebook. Bueno, todo esto nos lleva otra vez a Facebook. A que Eunice se metió a Facebook parejas. Solamente había dicho eso, güey. Y nos fuimos a dos compadres que cogen. No importa cómo ni sangraron ni un pito que sale salado. De Facebook parejas y bueno, quedamos de vernos en una plaza y tardó un chingo en llegar. Así que compré un café mientras esperaba. Llegó y nada que ver con sus fotos. Pero aquí dimos la vuelta por la plaza y nos metimos a Starbucks. Y él pagó. Hubo demasiados silencios incómodos y nada de química. Ja, ja. El vato se fue como a la hora y cachito y ya. Días después empezó a decirme que me extrañaba y que quería verme y yo lo dejaba... Perdón. Estaba ya atoradita la comida. Te imaginaste el pito. De que estás al lado. Aprovecho, aprovecho. Hasta salivó. Mmm. En fin, hubo demasiados silencios incómodos. Ajá. Días después empezó a decirme que me extrañaba y que quería verme y yo lo dejaba en nos ponemos de acuerdo y tiempo después lo eliminé de mis redes. Digo, no es como que me perdiera de mucho. Y un día me escribió por Messenger y me dijo, si de algo me arrepiento es de haber gastado mi dinero contigo. Y me mentó mi madre de otras formas más. Estaba de Starbucks pinche roto, güey. No mames. Che, güey. Ojete. ¿Sabes cuál? ¿Y qué perroso? Le pedí que le echaran crema extra, pendeja. ¿Eh? Si de algo me arrepiento. Venti, venti. Lo dejaste a la mitad, estúpida. No mames. Che, güey. De la verga. Todavía tengo tu café aquí. Yo sí me lo traje. ¿Sabes cuál sí me pasó? Ahorita que me acuerdo ya, época cru, güey. Antes de conocer a mi novia esposa. Que sí llegué como a... Antes, dices. Antes, güey. No, no, no. No fue hace una semana, ¿eh? No. Este... No, sí. Antes fue que en la mole de 2021... No. 12, 12. Fue la primera. La primer mole. Ese día cortamos, mi amor. Una semana llevábamos cortado. ¿Te acuerdas? Te acuerdas, sí. Hay que darnos un tiempo, güey. Se delata con el lanzamiento de una película, ¿no? Que era la de Endgame en Infinity War. Pero fue la premier. No, ¿sabes qué? Sí me pasó que, por ejemplo, empezaba a hablar con una morra. Y este... Hay que vernos. Sí, a huevo. Y yo iba y nunca llegaba, güey. No, güey. Y me pasó varias veces, güey. O sea, eran perfiles falsos. Yo digo que eran falsos, a huevo. Ya tenían un canal que se me iba pendejeando a Fede Loba, ¿no? Sí. Sí, güey. Sí, en el disco, güey. Sí. Es una sección del prankedi, güey. Chingando al Fede Loba, güey. Al señor de la tienda y Fede Loba. Esta vez lo mandamos a paseo a Coxpa. Si quieren verlo en vivo, ahí está el pendejo esperando. Esta vez para Fede Loba voy a ser una amable jovencita. No, vale. Con razón, cabrón. Vale, madre, güey. Ah, se pasan de verga. Sí, güey. No, ¿a ustedes no les pasó eso? No. Que no llegaran, la neta, no. No. O perfiles falsos, pues, que no existía la burra. Sí, sí, sí. Sí caes al principio. Sí, güey. ¿Cuántas veces no ya mandaste el rifle, güey? Eso, un señor. Yo en épocas de High Five, en épocas de High Five, yo juraba que mágicamente estaba haciendo amigas nuevas muy guapas, güey. Pero aparte más grandes que yo, güey. Dime de haber fotos mías en internet de mis huevos todavía sin pelo, güey. 14, 15 en High Five. Susana de, pues, demuéstrame que quieres salir conmigo. A ver, enséñame eso. En épocas en las que aparte no sabías que había que mandar pito y solo mandabas huevos. Esto les gusta, a huevo. Que se ve el detalle, ¿no? Que se ve el detalle, güey. De abajo para arriba. Y para detalle es un buen zoom, güey. Que aparte te lo tenías que hacer con la webcam que le ponías arriba de la pantalla de tu cabo. Que veas que le hacía así, pero el siguiente movimiento ya estaba de espaldas. Que el cable no alcanzaba, güey. Veré, ¿cómo le hago, güey? No, yo sí llegué, alguna vez hasta tenía como que mi liguecillo de High Five. Y ya cuando lo pienso, o sea, pasó el tiempo y dije, ¿este era un señor? O sea, ¿dese piso los pitos que me mandaba? Y luego se dio, sí. Sí, sí, güey, sí, güey. Sí, sí me identifico, güey. No, creo que sí, que ver, que también pasaron por eso. No, no. Güey, mi novia, yo tenía una novia en tareasya.com, güey. Por Dios, se llamaba Gaby, güey. Por Dios, por Dios. Tareasya, no se pases de verga. Es como tener novio sin delantal, güey. No se pases de verga. No va, güey. Se quedaban de ver a cierta hora y ponerse en línea, güey. Sí, güey. Todos los días a las cuatro y media platicaban con Gaby, güey. ¿Cómo conociste a tu esposa? En la plataforma de LIMS, güey. No mames, cabrón. No mames, güey. Como que en tareas ya, güey. Estaba solicitando la cita de un pasaporte. Y me crucé ahí en el chat. En el de ayuda. Oye, lo importante, ¿cuánto duraron, güey? Como una semana, güey. Pero la mejor de mi vida, ¿eh? Sí, no sé. Pero fue muy profunda. Las mejores tetas que nunca vi. Ella decía que eran muy grandes. Yo también estaba mucho más mamado de lo que decía. Sí, siempre, güey. Y tenía 16, me acuerdo. Yo tenía 13, pero le decía que tenía 16, güey. Sí estuvo raro que ella me dijo que 57. Pero dije, está bromeando. Ella, según yo, era un poquito más grande que yo. Seguro era un señor, güey. Tal vez, güey. Pues es que quién sabe. En esas épocas, ¿no te imaginas quién está detrás del otro lado? Nunca, o sea, porque aparte, a mí me pasó a una edad en la que ni siquiera hubiera nunca podido ni hacer un plan de como, ay, hay que vernos. O sea, eran los 13 pensando que tenía una novia de 17, güey. Sí, o sea, si te decían vivo a 20 minutos, mami, está bien lejos, güey. Sí, güey. O sea, no si es el plan chido, güey. No, me quedo aquí ver en Netflix, güey. No me van a dejar, güey. No va a tardar más de media hora la tienda, güey. A ver, tú sí acabaste la que leíste, ¿verdad? Eh, sí, creo que sí. Ok. Voy a leer la de Eduardo Ríos. Dice, yo sé que van a leer esto y no es una cita, pero sí una casi cita. Yo sé que van a leer esto. Mira la seguridad. Lo decretó. Yo creo que voy a... Yo sé que voy a valer verga, pero igual. Sí, pero igual lo pongo. Yo viví en Guadalajara y conocí a una chava y todos quedamos de vernos en una plaza para ir al cine y ese pedo. Yo llegué... Nunca vuelvo a tomar coca de dieta en una anécdota así. La verdad. Y yo estaba tomando agua, güey. Casi me vomito, güey. Sí, es ya pegarte dos veces con el mismo cristal que no has abierto, güey. Llegué como desde las 11 y me quedé esperándola porque ella iba a verme ahí. Y fueron pasando las horas y no llegaba. No le llegaban los mensajes y dije, puta madre, llámame. Era la primera vez que la vería y no vino. Ya cuando eran las 5, porque hasta esa hora seguía esperando, es a que llegara desde las 11, güey. ¡Qué pendejo, güey! Desde las 11, güey. Te das una hueta por mix-ups y no llegó a chingar a su madre. Seis horas, cabrón. ¿Dónde estuvo? Me habló su hermana y su mamá que me fuera de donde estaba, que me explicaran al rato. Y me fui en chinga a la casa donde vivía. Y como vivíamos varios ahí porque era una casa club de fút, no me bajaban de pendejo porque me habían dejado plantado. Como a las 10 de la noche, me marcan y era ella. Y me empezó a explicar que no llegó porque la secuestraron a ella y a su papá. Y le quitaron el carro. Los dejaron en una carretera y al chile sí le creí todo. Pero cuando le conté a mi actual novia, nomás se ríe porque afirma que se le vieron la cara de pendejo. Obviamente, güey. No, secuestraron a mi papá. No, todo fue un chinga, ¿eh? Sí, no, dimos lo que pedían. Ya le liberaron. Fue todo. Fue más como secuestro express, güey. Aparte, el pretexto de la morra, ¿no, güey? Así como me secuestraron. ¿Por qué lo escalas así, güey? Sí, no mames. O sea, hasta aún se me olvidó. Está más legal que se acaban de secuestrar a mi papá. Pensaba que era mañana, güey. Pensaba que era mañana, güey. Una madre así. Sí, güey, no mames. Pensaba que era mañana. Ah, no mames. Era hoy, verga. Y tal vez dice, pero mañana puedo. No, pero es que me escueblo, es que... Es que mañana sí me secuestran, güey. Es que mañana sí hago lo que iba a hacer hoy. A ver, la que sigue la manda, Alex Nahl. Que oña, que oña, cotorros, esta la llamaremos, se me subieron los huevos. Resulta que yo salía con una chava. Fuimos a cenar y todo tranqui. Cuando de repente entran tres güeyes en traje e iban mesa por mesa diciendo, por favor, no saquen sus celulares. Su cuenta ya está apagada en ese momento. Los huevos se me subieron a la garganta. Porque recordé una serie de narcos. Hasta se me quitaron las ganas de cenar. Estaba sudando como cerdo y no dejaba de temblar. Y entra Tatiana, ¿no? Imagínate que entrara así de mamadora en los noventas. Su cuenta ya está apagada y hay una tarjeta con una estrellita, ¿no? ¿Crees que es la Yakuza y entra Tatiana? Y los niños pueden pedir doble. Doble estrellita. Mi instinto de supervivencia me llevó hasta el baño, donde como todo un hombre salté por la ventana y al girar por la esquina veo a esos tres pendejos riéndose a lo idiota. Así es, Cotorros. Todo fue una maldita broma. Ya cuando regresé a la mesa la chava no estaba y me quedé sucio y solo. Saludos, cordiales, Cotorros. Pero aunque fuera verdad, ¿qué su cerebro cree que va a pasar? El narco pagó la cuenta porque es lo que suelen hacer. Después de eso, ¿qué? Ahora sí ya valieron verguicos de su puta madre. Les pagamos la cuenta de su cena porque era la última. Sí, no creo que prepararan el camino para que valga madre. Ahora sí traemos un juego. Si alguien pide postre, matamos a todos. Oye, no se vaya a morir con la cartera vacía. Yo hasta diría, no mames, güey. Te voy a llegar a contar que me la picharon. Una cosa es matarlo, otra cosa es matarlo endeudado, güey. Sí, güey, a huevo. No te vas a gusto, güey. Sus problemas son sus problemas. Sí, güey. Qué razonamiento tan pendejo, güey. Obviamente no te iba a pasar nada. Oye, pero ¿cuánto se tardó? Porque tal vez si salió, o sea, vio a los güeyes y regresó, no fue tanto tiempo o no suena tanto tiempo para que regrese. Este pinche hombre heroico abandonó su cita para primero esperarse en el baño a ver qué pasaba. Sabiendo que dejó la cita ahí. Híjole, yo que sí los matan. Y todavía como no se atrevió a salir a revisar, se salió por la ventana, güey. Obviamente ya no iba a estar, cabrón. Yo creo que igual estaba esperando, bueno, que los maten y ya entró a chingarme lo que me faltó. Pero eso es muy cierto. Se debe de haber tardado mucho. Porque, o sea, la chava o se desespera muy rápido o debe de haber. O sea, porque siento que la chava primero debe haber dicho, no, pues yo creo que se hizo popó. Ajá. Ya se tarda más de la compra de pipí. Eso es bien, ahora sí que es bien cagado. Cuando alguien te dice, güey, al baño, pero ya pasó demasiado tiempo hasta para creer que fue a cagar, güey. Y que dices, qué chingados está haciendo en el baño. Y tú no sabes que ahí se está secando el patalo. Me estoy preparando, güey, para el gato, güey. Los huevos de caca. Ahí está. Agarro un gorrito de Santa Claus. Ya están en marzo, pero ahí se quedó. ¿Cómo te manchas los huevos de caca, güey? Puede pasar. Sí, puede pasar, güey. Tienes como que cagar boca abajo, güey, acostado, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué rebotar? No, no, no. ¿Ya te pasa a ti, güey? Está bien, está bien aquí. Una vez le pasó a Jerry. A ver, ¿cómo fue que le pasó a esa persona esa vez? Al pendejo de Jerry me dice, oye, güey, me limpié para adelante. Así me dijo, güey. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo era el imbécil? ¿Y qué, Jerry? Te mamas, güey, te mamas. Te dije, platica la semana a cagar de risa y mira. Y mira, así se cagaron. Oye, pero Jerry a partir de ese día ya entendió que uno se limpia para atrás, ¿no? Entendió perfecto. Ah, ok, ok. No, le dio perfecto. Ahora, ¿ahora? Le pasó muy chiquito. Ahora se mancha la espalda. Sí. Pero ya, pero ya nada más te la fajas y ya, güey. Sí, güey, güey. La playera la taca. Acá te sientes y los huevos vienen de caca. Qué asco, güey. Todavía la espalda evita que te den un jamonazo, güey, ¿no? Imagínate la secundaria jamonas. ¡No mames! Ah, pues, ¿pa' qué me das, pendejo? Si algo aprendió Jerry en ese baño de su abuela, güey, fue que nunca más para adelante, güey. Y que no se lo debió de haber contado a su hermano Fito, ¿no? A ver, me toca. Sí. A ver. Esto la manda. ¿Qué oye, Cotorro? Sin anónimo. ¿Está muy larga? ¿Esta ya la le diste tú, güey? ¿Al menos me quedé él con el collar? No, esa es la que digo que está triste. Pero vamos a ver, vamos a ver. Como mujer casos de la vida real. Órale, venga. Vamos a tratar de no reír. Hasta que sepamos qué pedo. Esto pasó cuando yo en la secundaria. Todo pendejo. Tú la cita, madre. Es que también tú la pones de perrito. No, es de la nada, güey. Me resulta y resalta que yo estaba, pero muy, muy, pero, güey. ¿Cómo va a ver ese pedo? También tú, pinche imbécil. Güey, si sí está muy triste, sí va a estar. Güey, güey. Pero es mejor irse al principio que ya. Mejor es mejor, sin saber qué va a pasar. Sí, porque es por ignorantes, no por culeros. Sí, no porque nos reamos del cáncer. A ver, ya no se enojen, ya. Imagínate que sí, güey. A ver, cuando iba a la secundaria. Resulta y resalta que yo estaba muy, pero muy enculado de una niña que iba en tercero. Yo en esos momentos estaba en segundo. Lamentablemente, ella tenía novio. Pero en esos momentos me valió. Como buen puberto que se la chaqueteaba a diario, me armé de valor y le empecé a hablar. Si ya dijo como buen puberto que se la chaqueteaba a diario, no creo que acabe. Se murió mi mamá. Ya no es triste, güey. Sí, pobre pendejo. Le hicieron tan mal a mi tío. Hay cosas bien específicas. A mi abuela la mató, la mató viejita. Súper. Vi como a mi papá lo torturaban unos judiciales, pero... El tehuacanazo en vivo sí es horrible. Total, un día era su cumpleaños. Cabe resaltar, un día era su cumpleaños, sí me imagino. Sí me imagino. Te digo que estás todo pendejo. ¿Ves cómo sí estás bien pendejo? No, no es cierto, güey. No es cierto. Ya, no te des enojar. No, güey. No sabemos. No sabemos qué va a pasar, güey. Cualquier cosa, mándenle una playera, vale. Por si cualquier cosa, regálale boleto a espaldos. A ver, una entrada al auditorio, pues. Ay, güey. Cabe resaltar que yo soy un chavo que cuando se encula da de regalos como perro desgraciado aunque no hacemos nada, según yo, que para así conquistarla. Le regalé un gancito, una playera de Marvel y unos boletos de cine para ver la película de Deadpool 2. Los boletos fueron el pretexto para salir. Ella con una sonrisa me dijo que sí, solo que nos pusiéramos de acuerdo por mensaje para que me mandara su dirección y yo pasara por ella. Yo, bien emocionado, salí a comprar un collar de Gears of Wars para regalarse eso del día que íbamos a ir a la película. Le está regalando cosas que le gustan, güey. Sí, y a una película que no van a ver, güey. Vamos a ver Deadpool, le va a llevar un collar de Gears of Wars. A huevo, güey. Deja nada más que vea su póster de Goku. Deja que se entere que de aquí al chichero, no. Sí, no mames. No mames. Sí, está malo. Aparte el pobre está bien bajando. Sus rabos de risa de todo su Vietnam, güey. No, no mames. Deja que veamos al chichero. Por las cosas que le gustan. Pues sí, güey. Eso estoy escuchando. Llegó el tan esperado día. Perfumadito porque aquí perfumito por aquí, perfumito por allá. Y vámonos. En el camino le mando mensaje para decirle que ya iba en camino. Yo te digo que está pendejo. ¿Para qué le mandas mensaje entonces? Oye, ¿ya viste Deadpool? Yo preocupado veo que no me responde, pero dije, total, ahorita llego a su casa. Oh, sorpresa. La dirección que me mandó no era específicamente la de su casa, sino la de una unidad habitacional. Cabe recalcar que la película empezaba a las dos y ya era la una. Yo le mandaba y mandaba mensajes y nada. Y para colmo, ni un número celular tenía. Y ahí me ven como pendejo, con mucha esperanza de encontrarla afuera de alguna de las casas de la unidad. Pero nada, hasta me acerqué a un vecino y le enseñé una foto de ella y me dijo que nunca la había visto. Eran diez para las dos. Yo ya bien triste salí de la unidad. Y mi mente toda pendeja, ya ingenua, pensó que de seguro ya estaba en la plaza afuera del cine. Ya está, debe estar comprando, cheto. Es que es tipaza. Seguro me está esperando en las maquinitas. Ah, huevo, alguna vez le platiqué que la crepa me mama. Ha de estar ahí. Ha de estar ahí, formada ya. Ay, no, es que es lo máximo. Ay, no, se me fue. No, hizo puto Facebook, huevo. Yo aquí lo tengo, yo aquí lo tengo. Ay, gracias. ¿Dónde te quedaste? A ver, échamelo, yo te digo. Gracias. Nada personal, Facebook. Me mama. Me mama Facebook. Yo ya bien triste salir de la unidad, pensé que tal. Así es, Cotorros. Ah, sí, el pendejo sí fue, güey. Tomé un Uber. Pérdame, pobre cabrón, güey. Pobre güey. Pobre güey. Espero que haya puesto anónimo, güey. Hay que vimpearlo, güey. Si no puso anónimo, hay que vimpearlo. Güey, se pone anónimo si vas a contar algo así, güey. Al rato ya no puede vivir en el país. Ahí va el pendejo. El señor al que le preguntó. Ah, sí me acuerdo de ese pendejo, güey. Hasta salen entrevistas. Yo me acuerdo que le vendí el collar al pendejo. Se le iba a llevar una cita a un torneo de Smash, una mamada así. Pendejo, pendejo, se veía. Y sigue igual, ¿eh? No, lo vieras ahorita más pendejo. Todo mal, güey. Lo último que supe él fue una pinche anécdota que mandó a la Jotorris. Yo le dije, no, le envíes, güey. Pero es pendejo. Así es, Cotorros. Tomé un Uber y me fui a la plaza. Durante el camino estaba rezándole a Dios que estuviera ahí, pero, oh sorpresa, nada. Todavía me daba vueltas. Oh sorpresa, güey. Pensó que nosotros iban a decir, ¿cómo crees? No, no estaba ahí. ¿Te vio la cara de pendejo? Plot twist. Y imagina si lees y le dice, plot twist. No estaba. Ya no le inviertes un negocio que ya está muerto, ¿no? Sí, güey. Sí, no. Ya no traigas gusanófonos y son Bluetooth, güey. Sí. Ya, ese ya está muerto. Todavía me daba vueltas por la plaza para ver si la veía. Al siguiente día. No, mames, estoy pobre, güey. No, mames, ya ni Tom Hanks en la terminal daba tantas vueltas tan desesperado, güey. Oh, mames. El pendejo afuera de Vicky Form, así. Preguntando en todos los kioscos una foto de ella, güey. En el Radio Shack. ¿No la han visto? No, ya. Ya vete a tu casa, por el amor de Dios. El güey en todo moda, güey. Imagínate. A Sally Beauty sí se pudo haber metido. Va descartando tiendas, güey. Y al final se mete al monte de piedad. Seguro, seguro. Aquí a huevo. Bueno, ¿cuánto me da con esta chingadera de collar? Imagínate si la morra hubiera sido la que le hubiera contado de, güey, me secuestraron. Ese güey sí se la cree, cabrón. Ese güey paga el rescate, güey. Paga el rescate, cabrón. Por pendejos como es de 50 meses así. Sí, güey. Conseguí la pistola de un tío. No me pregunten cómo le hice cotorros. Pero sorpresa. No eran secuestradores, solo se llevó mi dinero. ¿Pueden creerlo? Al siguiente día lo vi en la escuela por mi coraje no le hablé y ella no me habló a mí. Si estás escuchando esto, qué poca madre tuviste. ¿Qué te costaba decirme que no ibas a ir? Esta fue mi peor casi cita. Un saludo a Slavo y a Ricardo. Ya queremos que regrese Charín otro episodio. Los amo. Auditorio Nacional, son la verga. Verga, ya me siento bien mal. Eso sí, a la chava que hayas ido, eso sí, le pudiste haber evitado un día bien culero. Todo lo que nos lo pendejamos ahorita. Es poca madre que te metas con nuestros amigos. Esa es culpa tuya. Esa es culpa tuya. Es por tu culpa, che vieja mierda, ¿eh? Que lo sepas, que lo sepas. No hubiera habido 10 minutos de destruirle la vida a tu chance novio, ¿eh? Yo sí quiero saber cómo se llama. Güey, te mando un abrazo, cabrón. Sí, güey, te mandamos muchos abrazos, muchos besos. Muchos, muchos. Eres bien chido, güey, te queremos. Un poco ingenuo, pero, oye, ¿quién no? ¿A quién no le pasa, güey? ¿A quién no le pasa todo eso? Por cierto, mándame DM, me ando vendiendo unas cosas que te podrían interesar mucho. Muy buen precio. Voy a sacar un NFT, güey, debes invertir desde ahorita. Y solamente le mandas una foto por WhatsApp. Aquí está tu NFT, güey. Y dice Wendy's. ¿Es de la que aterrizar? Sí, pendejo. Sí es, güey. Es mi morra. Es mi morra. Es mi morra. Sí, güey. Me pasé en ella, güey. No mames que tu morra es Wendy y la de Wendy. Sí, güey. Sí, güey, por Dios. No mames, güey. Ah, ese güey se discute. No mames. Ay, no mames. Va, ahora sí te toca a ti. No, vamos a ir ríe. Pobre cabrón. Pobre cabrón. Estuvo bien buena la neta, güey. Te refiero. Aparte, lo cagado, me di cuenta que ya se lo dije de manera intencional. Perdón, este, no intencional. Ya nada más dije pendejo así. A ver, esta la manda P.G. Karen. Pone, ¿qué oña con tonos? Creo que mi momento llegó. En una ocasión salí con un chico súper codo. Resulta que me invitó al cine unos días antes del 14 de febrero. No, espera, espera, perdón, perdón. Me imaginé que la morra, una vez le dije a un pobre pendejo. Que lo veía, güey, en la plaza, güey. Y el pendejo me compró un collar. Me dije que me gustaba Joseph Ward, güey, hazme el favor, güey. El pinche de virgen. Me sigue buscando. Güey, le mandé fotos de Maribel Guardia, le dije que era yo, güey. Ya, perdón, ya, perdón. Me dedicó una sola rola, el intro de Digimon. Güey, sus audios apestaban, güey. No, mami, güey. Por cabrón, güey. En este momento dejó de ser fan de la cosa de Risa. Y tú sabes que es mamada. Y qué cagado que fuiste esa persona que detonó en todo esto, güey. Sí, eso que ni qué. Vamos a mantener tu anonimato. Es más, vamos a borrar la anécdota porque la van a ir a buscar. Yo creo que sí, ¿no? Ya sé, sí, ya sé, sí. Para que ella nomás se ría justo y diga, no, quién sabe quién la mandó. Ay, buena, borras y ríe. Y voy agarrándose su collarcito de Gershaw que todavía tiene, ¿no? Esos güeyes. Esos güeyes. Sí, güey, son cábulas. Ay, se maman, se maman. Quitándose la garganta, se maman. Bueno, ya le voy a adelantar. Pero a ver, ¿qué más dicen? Ya chuale, ya chuale. Es que de que se enganchan en un chiste. Oye, le adelanta 14 minutos. ¡Pendejo! No, mames, güey. ¿Cómo? En mí. Dice Karen, digo, peje Karen. En una ocasión salí con un chico súper... Súper codo. Resulta que me invitó al cine unos días antes del 14 de febrero. Él tenía unos cupones y los boletos le salieron en 20 pesos. Así que él los compró. Ya mugrociándolos. Sí, luego, luego. ¿Por qué el detalle? ¿Por qué te importa en cuánto le costaron? Te invitó. La sala es la misma. Se lo vi, güey. Ahora vas tú. Y vámonos, güeyes. Vámonos, güeyes. Con esta p... Después de eso, me dijo que yo comprara las palomitas y pido un combo súper caro con helado, palomitas, nachos, etcétera. Cabe mencionar que para mí sí estaba muy caro, ya que estaba en época universitaria. Bueno, durante la película, todo horrible. A este punto, no recuerdo ni la película, pero lo que sí recuerdo es que el tipo está de súper mano larga y no comiendo, tragando. Horrible. Yo no tomé ni una palomita. Eso no fue lo peor. O sea, se ve en lo que sea. Entonces, ¿qué de palomitas? Además, metía mano. Ya lo hacían por compromiso. Estaba pleno. Ahí sí lo hacían. No, esas me lo voy a checar. Esas para después. Te pecan la teta. A ver los pompons. ¿A poco pedí chupones? Che, güey, nefasto. ¿Quién de la verga le pone Valentín a lo esterilizo? Eso no fue lo peor. Al salir de la sala, me dio unos chocolates todos derretidos que traía en su pantalón. Ja, 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 ja. Qué asco, güey. Me dijo que quería... Es que, güey, lo que... ¿Por qué tienes que ser desagradable, güey? Si de por sí cuando conoces a alguien de mucho tiempo, está comportándose como un cavernícola al lado, sí le dices, güey, no te pases de verga. Cuando no la conoces, güey. Cuando es la primera vez, está cabrón. Sí, güey. Sí, sí, sí. Ya el pedo ya te lo avientas como al año, ¿no? Sí. Sí. Yo la verdad es que a mí sí me... O sea, a mí sí me da mucha pena tirarme un pedo. O sea, ni siquiera en pareja. Como que hasta con otra gente, con compas y así. O sea, casi siempre ya estando pedo o algo así se lo llego a hacer, pero no acostumbro a... Güey, no es mamada. Una vez Charín pensó que eran audios de YouTube, güey. Ay, te lo juro, por Dios, güey. Por Dios santo, güey. Pero ya traemos ese juego, güey. Somos los dos, güey. Así somos. Pedorros. Ahí está bien, güey. Ahí está la campeanza, güey. Mientras el juego sea que los dos se tiren pedos y no nada más que tú te tires pedos y ellas los huelan. ¡No, no, no! Ya no sé en qué la dejo peor. Ese es el juego. ¡Feliz San Valentín, Ché! Te amo, mi amor. Tus pedos increíbles. Increíbles. Te amo. Eso no fue lo peor. Al salir de la sala, me dio los chocolates todos derretidos que traían su pantalón. Ja, ja, ja. Me dijo que quería caminar un poco y me llevó por el camino más horrible. Llegamos a un punto donde estaba lleno de terracería y algunas personas estaban vendiendo cosas usadas. Y resulta que el tipo quiso un machete y me pidió doscientos para completar. Después de eso se subió a una combi y le pagué el pasaje. Ja, ja, ja. Al llegar a mi casa no le hablé más, pero tiempo después llegó crudo a buscarme, pero eso se los contaré después. Ja, ja, ja. Espero la puedan dar un saludo. No, pues sí está un poco jolera, güey. O sea, todavía después de camino, o sea, de regreso todavía le pagas el transporte y además le pones para el machete. ¿Por qué se quiso comprar un machete en ese momento, güey? ¿Por qué? ¿Se refería a una quesadillota o sí un machete? Ah, yo pensé que un machete. No, porque dijo que estaban vendiendo cosas en la calle. Entra la combi con su machete. Sí, o sea, como que te imaginas que son... Porque no dijo comida, güey. No dijo comida. Sí, no dijo. Mira, a ver. A la de una señora lo coloca, ¿no? Por eso yo justo dije, ¿cómo que se compró un machete? Imagínate que entra un cabrón a la combi con un machete. Por eso, güey. Ahora sí ya se la sabe, hijos de su puta madre. Güey. La señora, que sea pranky, que sea pranky. Dice, dice... No, mames, esto es lo grabé en Toluca. La señora en Indios Verdes. ¿Pra qué? ¿Pra qué? No, dice... Ve, dice... Algunas personas estaban vendiendo cosas usadas, güey. O compraron una quesadilla usada, güey. ¿Cómo te sueles con un machete, güey? Es que... Por eso estoy haciendo una pausa, güey. A ver, entendamos que el cabrón pidió un machete, güey. ¿Y de qué tamaño? ¿Qué pedo, no? ¿Puede haber sido una madresota, sí? Güey, es que yo no conozco un machete chiquito, güey. Un machete... Se coñan, se llaman cuchillos, exacto. Sí, es como un cuchillote, pues. Un machete es este tamaño, güey. Sí, si no, es un sarle corto. Güey, yo he visto peleas de machetazos, güey. No se agarran con un picayelo, güey. Es un machete, güey. Sí, sí, sí. No, pues obviamente ya no vuelves a salir con ese cabrón, ¿no? Pues ojalá así sea que iba con su quesadillota de chorizo, ¿no? Que igual está de la verga si vas tú en la combi y se sienta al lado un cabrón con una quesadilla de este tamaño, güey. Que ponga aquí su machete o la mitad de su quesadilla en tus rodillas, güey. Si te expletas la quesadilla, ¿no? Es que ahí te va porque siento que se invierten, güey. O sea, con el machete te espantas bien cabrón los primeros 10 segundos. Si el vato ya nada más va así con su machete, pues ya dices, ya no va a hacer nada, güey. Ya la pasa así en el resto. En cambio, ¿sabes lo que es? Yo en cada parada. Entre más tiempo pase con un machete de chorizo, güey. No más. Y así te faltan todavía como 10 kilómetros. Y dices, hijo de tu puta madre, te subiste con una quesadilla de este tamaño de chorizo. 10 minutos después no pasa nada. En cada parada del machete, con que respire el señor del machete. O que yo crea que conoce al que se subió, ya es zurrada tras zurrada. Que tantito nada más te haga así a la gorra con la que se subió y hoy estoy zurreteado, güey. No mames. Sí prefiero el chorizo. La neta sí prefiero. Joder, no. Yo sí. Si fueron que prefieres, prefiero el sable. El sable. ¿Solín? Sí, güey. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres, Solín? ¿Por qué te pones rojo, güey? No parecerme al invitado. ¿Pero si viste cómo se chiveó? Sí se parecía muy chico, güey. Hay gente en tu casa que vio la toma y dijeron, ¡a chingar! ¡Pérate, espérate! Un segundo. Un segundo. ¡A multiverso! ¿Qué, qué, 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 qué? Es el fedelobo que no está fatalando. Es mi primo. Exacto, güey. Exacto. Es el exitoso, güey. Es el exitoso, güey. Ay, no mames. Qué brisa lo del machete, güey. A ver, si quieres aquella otra sí. Sí, ¿en qué momento? Si te hace buena idea, le voy a pedir 200 varos para un machete. Para un machete. Y además, ya que te compró tu machete, le dices, oye, ¿y me acopla estas para la combi? Sí, además, 200 varos un machete. Cuesta 70 varos un machete. Y aparte era usado, güey. Era usado. Que veías así, plantas, güey, pelos y sangre. Un pedazo de quesadilla. La de chorizo. A ver, esta la manda Ani Martínez. Mi peor cita fue la vez que acepté la invitación a un chavo que lo conocía desde la uni. Ya habían pasado 3, 4 años que nos conocíamos, pero esta cita fue el día de mi cumpleaños. Ya se imaginarán que llevaba las expectativas chidas. Así que fuimos a cenar alitas, nos atascamos y todo bien. Hasta que llegó la cuenta y me ahora batillo, iba a invitar la cena de cumpleaños y la única tarjeta que traíamos para pagar no pasaba. Después de varios intentos, tuve que dejarme como moneda de cambio 20 minutos esperando en el restaurante. Este ya la leímos, ¿no? ¿Y por qué no me paran como al título? Pero es que yo no estaba de todo seguro. Déjalo, déjalo que se vea como un pendejo. Está el güey de la anécdota ahorita. ¡A huevo! ¡Ah, verdad! ¡2-0, 2-0! ¿Qué pasó, papito? ¿Quién es el pendejo ahora? Me imaginé al güey con sus amigos. No, pero lo voy a adelantar a donde es lo bosque y también la caga, güey. Pero chécate esto. ¿A huevo ya vieron? ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Te dije, te dije, el pez por su propia boca muere, güey. Ay, no mames. A ver. Si ya la leyeron, me ablizan. Betty Dector, el estafador de Tinder Región Veracruz. Ah, eso suena bien, güey. Ok. Y es Duarte, ¿no? Cuando estudiaba a la universidad, me entró la de me voy a quedar solterona para siempre. Y sas, que me descargo Tinder. Gracias, Cotornos, por leer. Siempre me han gustado mucho. Y sas, que sí me quedo solterona. Después de mil machete... Después de mil machetes... Iba de leer machete. Dije, bueno, ¿qué con los machetes? ¿Ese 14 de febrero de la Internacional del Machete? Después de mil machetes, esta pobre ilusa se aventura a una cita con uno de ellos. Nos citamos en un restaurante bastante elegante de mi poderesísimo puerto de Veracruz. En fin, llega la hora de la cita y que me llega un güey hipermamado que duró dos horas hablando de lo caro que era su reloj. Verga, güey. Ya yo bien, harta, pido la cuenta para irme al Chile y pues el güey saca su black card y hace para pagar. Debo recalcar que no quiso dejar propina de una cuenta de dos mil baros. Verga. Y traca, denegada, güey. Así pone. Huevos. Me quería morir. Para no hacerse las larga, como la de mi eslobo. Ay, gracias. Te amo el doble. Como la de eslobo, dijo. Así dijo. Terminé pagando yo con todo mi sueldo que ganaba en ese entonces como mesera. El colmo fue que al terminar el oso más grande de mi vida, don Mamador todavía me dice, bueno, pues ¿no quieres ir al cine? Ja, 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 ja. Obviamente oí más despavorida que Ricardo cuando a su liga le dice que tiene menos de 40. Y bueno, pues así fue como mi calentura y desesperación por no quedarme sola con 800 gatos me llevó a pagar mi sueldo de un mes por la peor cita de mi vida. Saludos a todos y todas y los cotorros de Veracruz TQM. Mira, ahí puso su foto, como diciendo, sigo, sigo esperando mi pareja ideal, ¿no? Como de, aquí sigo. ¡Amor cotorro! Sí. Así que por si alguien quiere, pues ahí está la foto. Ahí está la foto y ella está dispuesta a pasársela bien y que no estén presumiendo de un puto reloj que... Y que paguen. Seguramente era más pirata que tu pinche tarjeta. Así que si tú andas buscando con quién salir, te crees un buen partido, deja aquí abajo, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? Y un poco de ti para ver, para que ella se meta a los comentarios y diga, ¡ay, ese episodio me encantó! Hay que hacerle su reality show y nosotros vamos filtrando. El reality show de los comentarios. Güey, estaría verguísima, el reality show de los comentarios. Sí. Que no sea persona para que no pase como el güey que era asesino serial, ¿de acuerdo? Nunca supieron eso. No, no, no. En Estados Unidos en los 70s, si no me equivoco, había un güey que era asesino serial que todavía no atrapaban, estaba activo. Y fue un programa así de, como enamorándonos, güey. Y que había tres morras, ¿no? Había tres morras, güey, sí. Y una de ellas lo escogió. No mames. ¿Y la mató? No. No, no llegaron. Es como que era asesino. No llegaron a salir. Como que a ella le dio mal espina lo de las cabezas en la cajuela. Ah, entonces nada más era, nada más era un chico. Le dio mal espina. Era un chico. Y yo pensando. Ay, a mí se me hace que este trae algo. No. No, no. Como que huele a muerto, güey. Qué pedo. Hay algo. Siento que la sorpresa chance iba a ser que me asesino. Mejor me voy. Ah, pero entonces, si no la mató, no es un asesino. Era un chico malintencionado. Era un asesino serial. Ah, ok. O sea, ya estaba buscado por la policía. Y todavía, güey. Todavía tiene los huevos de irse a un programa, güey. Que yo sepa. Sí, la mató, ¿eh? No sé bien. Vadía debe de saber muy bien. Yo solo escupo lo que alguna vez leí. Ok. Pero sí. Según yo, este güey ya estaba activo. O no sé si estaba por empezar a ser activo. El caso es que sí fue un asesino serial consolidado. Y ya después fue pasivo. En la cárcel. Se animó el hijo de él. Oye. En la cárcel ya a él no le quedó más que ser pasivo. Se acostumbró. Se acostumbró a ser pasivo. Ay, date una más. Ay, es que te saliste de la aplicación, güey. Me aplicaste la misma. Te digo que me hace eso, güey. ¿Cómo es que le hago que yo no sé? Oh, se actualiza y de repente va, güey. De repente se actualiza, güey. Sí, sí, güey. A ver. Sí. Sí, es como ya soy un imbécil. Ya, termínate de burlar de mí, pendejo. Güey, ya me pinche idiota. Vas, güey. Vas. Güey, ese güey va a quedar en la historia. Sí, güey. Sí, si te queríamos saber, te vamos a dar un abrazo. Sí, güey. Sí, eso sí. No lo dudes. Son de esos que sí te acuerdas, ¿no? O sea, te lo comentas seis años después y sabes perfecto. Güey, cabrón. Soy el que le dijeron pendejos como nueve veces en la cotorriza. ¡No, madre! ¿Qué, cabrón? ¿El pendejo? ¡El lobo! ¡Es el pendejo! Súbete, güey. ¿Te quieres subir? Te pongo la peda, cabrón. No, le tenemos que marcar a Pede Lobo, güey. ¿Cuántos collares de Years of War quieres, güey? Ya, güey. A mi cuenta, pendejo. Cabrón, Pede Lobo. Adivina con quién estoy, güey. No me lo vas a creer, güey. ¡El pendejo! Y el güey. Pede. Y otra vez, estos güeyes. Se maman. Lo mejor es que si sí le adelantó, ya le adelantó un chingo y seguimos diciéndole pendejo, güey. Mándanos a qué te dedicas y qué sabes hacer para invertir todo eso que te hemos dicho. Claro. Sí, de plano eres un pendejo. Demuéstralo, güey. Demuestra que no. Demuestra que no, güey. Sí, también tú, güey. Ahí estás, nada más así. A ver, ahí les doy otro. Este lo manda Leopoldo Rangel Gómez. Qué oña, qué oña. Pues resulta que un día estaba tomando, tomando en una carnicería de un primo. Ah, güey. Y se ríe solo. ¿Qué fue lo raro o qué? Total, de ahí nos fuimos a un bar. Mejor, ¿no? Aquí está pedidlo bien delgadito y está el primo de ese vato. Ya vámonos, güey. Total, de ahí nos fuimos a un bar donde está de más decir que estábamos ya como trenza de India. Hasta el culo. Así lo puso él, ¿eh? Yo me deslito completamente de los dichos anticuados de Leopoldo Rangel Gómez. Porque se te va a ir encima este... Ay, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué más? Ay, el de narcos, güey. El de narcos, güey. No, güey. ¿El chapo? No. Tenoch Huerta se te va a ir encima por dicho. Fue el de Leopoldo, Tenoch. Sí, Tenoch. Nosotros nada, güey. Saqué mis dotes de ligue y le mandé mensaje a una chica muy, muy guapa y de esas niñas de casa. Se fue directo de... Estaba hasta el culo. Le mandé un mensaje, ok. Me dijo que sí, que saliéramos. Así como andaba, no conseguí auto y fui por ella en bici, Cotorros. Ja, ja, ja. Lo más cagado fue que la invité a tomar a la carnicería. No, güey. Imagínate esa cita. ¿Quieres jalar a echar unos drinks a la carnicería de mi primo? Paso por ti en mi bici, güey. ¿Qué onda? ¿Qué haces? Nada, por... Y la morra, ¿quién sabe cómo la agarró? Que dijo, sí. ¿Qué estaba haciendo la morra? Que dijo, bah. ¡Órale! Sí, qué pedo. Justo estoy cenando en la ferretería de una amiga. ¿No prefieren jalarse ustedes? Sí. Si quieres, paso por ti en mi patineta. ¡Nada, madre! Lo más cagado fue que... Siete doritos en el mostrador. Le pedí la llave a mi primo y llevé caguamas. Ella iba súper arreglada y todo. Y yo pedo y así. Nada más. El peor cabrón del mundo, güey. Cuando la iba a llevar a su casa, se subía a la bici y nos caímos. De ahí, pues, no le hablo. De ella no supe qué pasó. El peor puto plan de... Creo que esta se lleva el premio a la peor cita de todas. Tenemos que hacer más, más. Que manden más anécdotas, güey. Es que si hay unas citas que no lo puedes escribir. La morra se cae y pinche maquillaje así. Bueno, güey, hasta aquí la dejamos, güey. Pues, bueno, yo creo que cada quien lleva para su casa, ¿no? Chido, güey. Está de mano. Chido, güey. Con su vergasma aquí, güey. Güey, qué gran pinche anécdotario, güey. No, está cabrón. Muchas gracias por haber venido, güey. Espero que te hayas pasado tan bien como nosotros. No, güey, gracias a ustedes. No mames a toda madre, güey. La neta, qué chido lo que están haciendo ahorita, güey. Soy súper fan de ese contenido. No, hombre, muchas gracias, güey. Y algo que quieras anunciar. Exacto. El plug. Pues ahí seguimos, güey. La neta es que mis dos canales principales, Fede Lobo es de videojuegos. Resumo videojuegos. Fede Wolf es de películas. Ahí resumo películas, novelas, etcétera, etcétera. Si no, no, no estoy escuchando su video, güey. Betty la fea. Sí, sí. Novelón, ¿eh? Véanla. Si no se han dado la oportunidad, vean Betty la fea. Betty la fea es muy buena. La neta es mucho mejor que la mexicana, con todo y que la mexicana es buena, güey. La de aquí se llamaba diferente, ¿no? ¿Y la fea? La fea más bella. La fea más bella. La fea más bella. Y se llamaba Leti, ¿no? Sí, exacto. Sí, le cambiaron, güey. Sí. No, otro concepto totalmente. Ya es otra cosa. Sí. No, sí, ahí estamos en estos dos canales. Cuando gusten, ahí está su servidor. Ya es otro concepto. Ya es la junta. Ya, güey, ¿qué? Betty, Leti, ya. La fea más bella, ya. ¿Qué están mamando? Piche. Piche de manda, no le hagas caso, güey. Ah, ya, 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 ya. No va a preceder, güey. Eso dicen, güey. ¿Tú crees que nos la van a hacer de pedo, güey? Ay, con todos los muchas gracias, Fede. Mil gracias, güey. Muchas gracias, amigos. Es tu casa. Gracias, gracias, gracias. Y espero que les haya gustado. Que empiece bonita semana. Les mando un beso donde lo quieran. Adiós, producción. Bye. Señores, señoras, ladies and gentlemen.